Bueno, pues yo soy el encargado del departamento legal, soy el abogado Carlos Reyes A, y como ustedes pues pueden apreciar, pues como cualquier departamento jurídico de todos, cualquier institución, cualquier empresa, pues mi función es pelear. ¿A la televisión? Con sus órdenes, cualquier consulta o cualquier asesoría que ustedes necesiten, contratos o algún problema que tienen con alguna empresa o cualquier otro doctor, pues nosotros con gusto lo asesoramos y le decantemos sus derechos. Esa es nuestra principal función. También pues tenemos pues los procesos que nosotros tenemos, pero nosotros hemos escrito prácticamente un libro, ¿verdad? Porque vamos documentando todas nuestras labores que vamos haciendo para que el próximo que me vaya a mí a suceder, pues ya encuentre pues una base de cómo se ha venido trabajando en lo que es el derecho del autor, ¿verdad? Que ya conozcan los procesos, ya conozcan pues cómo se hacen las demandas, cómo se hacen las denuncias, cómo se consigue la información en cada uno de los, cuando vamos en cada uno de los procesos. Entonces en todo el departamento legal tengo también la representación, tengo que estar en todos aquellos asuntos que la SIN tiene interés, ¿verdad? Me toca ir a la URSA, a la Fiscalía, al Congreso, a vigilar que no existan leyes que nos vayan a nosotros para ir puertando nuestros derechos, porque también en eso hay que estar vigilante para estar comunicando a la dirección y a la comunidad internacional de las pretensiones de los usuarios, ¿verdad? Porque aquí se ha escuchado también muchos rumores de que hay usuarios que quieren también atentar contra la misma ley del derecho del autor, ¿verdad? Cosas que son especulaciones prácticamente porque Honduras prácticamente no puede guardar ese derecho, ¿verdad? Sabemos que nosotros tratamos protegidos por los derechos humanos, por las organizaciones mundiales del comercio, por el CAFTA, todos estos tratados internacionales pues llevan consigo esa protección al derecho del autor. Si Honduras no lo respeta prácticamente tiene que renunciar a todos estos tratados y eso pues no va a permitir ni el coger ni lo va a permitir nadie porque a nadie le conviene eso. Los tratados internacionales son muy obligatorios para nosotros y muy importantes en nuestra vida económica, ¿verdad? Sin estos tratados pues la máquina se nos va, se nos van un montón de invenciones porque prácticamente Honduras pues quedaría aislada y no podría pues subsistir en el ámbito internacional. Participamos en los procesos de negociación con los usuarios, participamos también junto con el departamento de recaudación en aquellos temas pues donde se requiere, pues a veces es muy importante cuando un usuario ya viera que hay un abogado le da un poco de miedo y le dice, bueno, vamos a pagar. Nosotros pues tenemos varias formas que la ley nos permite pues poder someter a un usuario. Tenemos una parte administrativa pues que la ley del derecho del autor ya regula pues una sanción administrativa para que alguien está utilizando música y no tiene la autorización, la oficina del derecho del autor está obligada a ocultarlo. Es que es un proceso, pero nosotros acreditamos con las pruebas, con los documentos de que alguien está utilizando música, no está pagando y que es obligatorio entonces pues de que el Estado le ponga una multa. Ahora esta multa va de 10 a 200 dolarios mínimo, aproximadamente 70 mil empiras a 1.400.000, ¿verdad? Es que hace por medio está la multa, es que es una multa muy fuerte, ahora que le toca pues poner al Estado para poder obligar a la persona. Además de eso, pues nosotros también tenemos la vía penal que ya en el caso está, el artículo 248, el código penal no tiene que utilizar música sin estar autorizado por los autores, es un delito. Y estamos pues como Estado tenemos que castigarlo, lamentablemente por aquí en Honduras hay que trabajar bastante para poder alcanzar el nivel de aplicación de la ley, ¿verdad? Este, tenemos también los procesos de conciliación, ¿verdad? Que es el primer proceso que nosotros utilizamos de entrada, ¿verdad? Porque nadie tampoco, tenemos que tener bien claro que también no es, el objetivo de la CIN estar peleando con los negocios, ¿verdad? No, el objetivo de nosotros es poder ayudar a los negocios, legitimarles los usos de su música y no entrar en conflicto. Esa es más que todo nuestra prioridad, ¿verdad? Hasta instancia ya extrema es que nosotros procedemos, ahí tenemos unas denuncias, perdón, es de primas, primeras, porque primero tratamos de hablar, de dialogar, de explicar, de convocar a las personas que tendrán por dudas, pues tengan cierto tipo de dolor, convocan para los vecinos del derecho del autor, para que ellos conozcan, miren los tratados, miren nuestros contratos y observen toda la ley. Y así es que nosotros podemos ir avanzando. Los procesos judiciales, como se lo digo, pues, tenemos la materia civil, ¿verdad? La materia civil, ya la nueva ley, la nueva ley, procesal civil, ya lo reconoce a nosotros como gestión colectiva, con la extima, podemos presentar una demanda contra cualquier usuario que esté usando música, y la nueva ley. Y ellos, pues, deberán declarar con la cantidad que nosotros le exigamos. También la materia penal y la materia administrativa, como nos venimos explicando, ¿verdad? Este es el punto que ustedes no tienen bien claro. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente? Y es que, pues, si es bueno que todos tienen un invento porque tenemos que estar unidos y caminar por el mismo motivo, ¿no? Y de los grandes problemas que tenemos aquí en Honduras es que esta ley del derecho del autor no ha sido socializada suficientemente, ¿no? Se desconoce, tiene bastante desconocimiento, incluso hay jueces que no saben todavía, que no conocen por qué es la ley del derecho del autor. Actualmente me encontré con un juez, un criminal, porque tiene una discoteca. Y cuando le doy la ley, digo, porque yo soy juez, y estoy cometiendo el delito de desconocimiento. Y ese es el problema que tenemos aquí en Honduras. Entonces, ¿cuál sería nuestra principal herramienta fumasiva? A nosotros exigir al gobierno que ponga recursos para que se socialice la ley, que socializemos la ley conjuntamente con el Estado de Honduras, o la 5, por la Oficina Administrativa del Derecho del Autor. Con esto, pues nosotros vamos a romper bastante los bloques que tenemos, y yo he avanzado, así se ha venido haciendo en todos los países del mundo, ¿verdad? Socializando la ley debidamente, correctamente, que todo el mundo se tenga y claro de que existe una ley que hay que pagar por el derecho del autor, y que el que no pague va a tener problemas penales, civiles y administrativos. Y que es obligatorio, pues, cancelarlo. Entonces, sí, a ustedes como autores, les recomiendo que tienen que apoyar a nosotros, porque de repente, pues, no podemos dar de maldado a todo el mundo. Imagínense que últimamente, pues, tenemos pendientes de presentar aproximadamente 600 denuncias, y para prestar 600 denuncias, madre mía, les digo yo, no vamos a poder. Y entonces vamos al génesis del problema, y el problema es ese, porque es que no hay socialización de la ley. Hay vizcales que tampoco conocen la ley, hay guasas que la desconocen, y mucho menos los usuarios, y hasta el mismo autor, de repente desconocen la ley del derecho del autor, que es la ley que los protege. Entonces, es un desconocimiento completo de la ley, y eso es el principal obstáculo que tenemos nosotros, aquí en Honduras, para la aplicación correcta de la ley. También, pues, tenemos la careza del reglamento de la ley. Tenemos un proyecto, ya presentado en el Congreso, que está en el Estado. No hay todavía política para poder aprobar este reglamento. No tenemos un interés político nosotros, como autores, aquí en Honduras, para que nos apruebe este reglamento. Este reglamento es muy importante, porque la ley del derecho del autor en sí, ha dejado unas lagunas. Y esas lagunas, nosotros necesitamos tenerlas que rellenar, pues, por medio del reglamento. Y se lo recomiendo a ustedes también, hay que formar un bloco unido, para exigir al Congreso que nos apruebe este reglamento. Sin este reglamento también tenemos ese obstáculo de poder aplicar la ley, porque, digamos, como ejemplo lo voy a poner así a ustedes, un párrafo de la ley, pues, el artículo 148 de la ley, este, da un proceso de cómo le tienen que dar las tarifas. Dicen que las tarifas tienen que ser elaboradas por la asociación de autores, y discutidas, y aprobadas con los usuarios. Pero, ¿qué pasa si no nos ponemos de acuerdo con los usuarios? Entonces, ya la ley deja ahí un vacío, no dice quién, cuánto tiempo, cuánto tiempo va a durar este proceso, no tenemos términos, no tenemos plazo. Si el negocio... Entonces, en esto, pues, donde tengo estado también, con esa laguna, de repente, porque, no tenemos, digamos, con la televisión, ya tenemos ocho años de estar negociando, y no hemos podido, pues, avanzar para ningún lado, porque, y la misma ley, pues, no tiene plazos, no tiene procesos, claros, para ese tipo de negociaciones. Entonces, es una laguna que nosotros esperamos, porque con el reglamento, ya el reglamento de ley nos diga, bueno, tienen que sentarse, y dentro de seis meses, tienen que estar la tarifa aprobada. Si no la tienen aprobada, la tarifa, entonces, va a venir el Instituto de la Propiedad, y la va a poner, de acuerdo a cómo está en otros países, o algún procedimiento. Pero, tiene que haber una tarifa. Y entonces, son los problemas que tenemos nosotros con la ley, se los pongo así uno particular, para que ustedes puedan, tener más o menos, cuál es la problemática que tenemos. Y así hay varios problemas que tenemos con la ley, que ha dejado cierta laguna, que tenemos que cubrirla con el reglamento. La permanente resistencia de los usuarios, verán, como ustedes ya desconocidos, pues, es todo el mundo, pues, este, por desconocimiento, de una costumbre que tiene Honduras, por una cultura, que todo el mundo cree que la música es de gratis, que la música no tiene dueño, o que el autor no necesita dinero para vivir, que el autor, con la fama, pues, lo tiene todo. Y, ya es el concepto que tiene el usuario de nosotros, los autores, porque nosotros, pues, no comemos, no nos cobran la luz, no pagamos alimentación, etcétera, etcétera. Vivimos de los aplausos, de la fama. Y, entonces, esa es la cultura que tenemos, ¿verdad? Ese es el concepto que tenemos, no tenemos cultura aquí en Honduras, para pagar por la música. Y, eso es el problema que nosotros tenemos. Y, también, pues, el Estado, miramos que el Estado, yo lo decía el director Andrés, pues, solo tenemos una oficina de derechos de autor, que tiene cuatro personas, para toda Honduras. Tienen que cubrir, San Pedro, Centro, Islas de la Bahía. Estas cuatro personas, no tienen vehículos, no hay más oficinas, este, y también, además, no tienen que cubrir, el problema de la televisión, el problema de los cables, el problema de los libros, el problema que hay con películas, el problema que hay con piratería, etcétera, etcétera. Y, estas cuatro personas, no se dan abasto para este tipo, para darle, este, cumplimiento a la ley del derecho del autor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y es donde hay un camino, que es exigible, que, que habrá más oficinas en todas las partes del país, que habrá una oficina en San Pedro Sula, de derechos de autor, allá está el IP, también, institucional propiedad, a la parte de los consumidores, y ahí poner el derecho del autor, pues, que nosotros lo ocupamos, para, bueno, ya sea una oficina conciliatoria, o una oficina, que nos va a ayudar mucho, que representa el Estado, y que el Estado esté presente, en San Pedro Sula. ¿Pero no es cuál es el Camilo? Camilo Bortez, que es el director de la propia intelectual, y el encargado, pues, hay que llevar la antorcha, hay que llevar la antorcha ahí. Entonces, el tema es este, pero imagínense ustedes, nosotros como así, y esto no lo tomo también, porque ustedes son los niños de la Sina. ¿Cómo es posible que la Sina, suele encumperar aquí en Tegucigalpa? Nosotros tenemos que tener ya una oficina en San Pedro Sula, porque en San Pedro Sula es donde genera más comercio, más negocio, obligatoriamente, ahí necesitamos tener una oficina de la Sina, en las islas de la Bahía, ahí necesitamos nosotros tener, una sucursal de la Sina, una sucursal del Estado, de los derechos de los autos, para poder nosotros ya salir a cubrir en los hoteles, digamos, que están en las islas de la Bahía, esos hoteles que están en San Pedro, tenemos que ir a, a trabajar con ellos. Entonces, compañeros, pues, prácticamente, esto es el departamento legal, pues, mi condición es perviar, dependiendo de los hoteles, este, necesitamos, pues, estar más unidos, de estar más, más, darle más importancia a la actividad de la SIN, y estar pendiente de lo que necesita la SIN, para que nosotros podamos, escalarle vida a esto, y lo acordamos lo que ha estado hoy, organizadamente de nosotros, de ustedes, nosotros no lo somos empleados suyos, y estamos a su orden. Gracias por la, por la, a Dios. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, pues, ahora vamos a, tener a su yapita, su yapita, encargada de documentación, es la primera persona que ustedes, cuando va, ven, por supuesto, es muy amable, así que, ella se siente en familia con ustedes, su yapita, ella nos va a poner también, sobre el tema de documentación, de introducción, de las obras, y luego, después de su yapita, nos vamos a, sale su yapita, nos vamos al, al refrigerio, permítame, la siguiente, solo le pongo una siguiente, vamos a, aquí, aquí, Gracias.